Bienvenidos a los reinos de las piedras mágicas Donde viviremos historias fantásticas La princesa media luna y el príncipe Shun-Wen Tienen nuevos amigos que te van a sorprender Amaro es la princesa de la tierra Y gracias al poder y a la magia de su piedra En menos de un segundo puede transformar el mundo Si querés brillar como el fuego Jao que te puede ayudar Todo lo ve como un fuego Un fuego en el que siempre quiere ganar Tierra, fuego, hielo y viento son los elementos Que les dan poder Su amistad los hace fuertes Cuando juntan sus poderes nada los puede vencer Koi es el príncipe del hielo y de la nieve Y con la magia de su piedra puede hacer que te congeles Es noble, es curioso, es un chico ingenioso Si buscas iluminar el viento La magia te puede ayudar Cuidado que no se distraiga Porque se le puede escapar un huracán Tierra, fuego, hielo y viento son los elementos Que les dan poder Su amistad los hace fuertes Cuando juntan sus poderes nada los puede vencer Media luna y los reinos de las piedras mágicas Hoy les presentamos El secreto del río ¿Qué te pasa, Feru? Tengo sed Bueno, no te preocupes Cuando lleguemos buscamos un río Los asusté Siempre lo mismo, Feru No es gracioso Despacio, Ferucho Vas a secar el río Ahora tengo hambre ¿Cómo me gustaría tener unas croquetas calentitas? ¡Sí! A mí me gustaría tener... Una casa de chocolate ¿Cómo? ¡Ey! ¡Era mi casita! Es que las casitas de chocolate Son mi debilidad Después de las bicicletas de chocolate ¡Claro! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Y yo quiero tener una corona de mariposas! ¡Guau! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Perucho! ¿Podés dejar de comerte todo? Ay, perdón Es que después de las casitas de chocolate Y las bicicletas Mi debilidad Son las coronas de mariposas ¿Te dieron cuenta? Este río es mágico Hay que contarle a los chicos No sé Y si se acaban los deseos No sabemos cómo funciona Mejor no le contemos a nadie ¡Guau! ¡Jajaja! ¡Rum! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¿De dónde salió todo esto? ¡Mmm! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es el cumpleaños de media luna! ¡Mmm! ¡No entiendo! ¿De dónde sacaron los juguetes? ¡Los encontramos en el boxeo! ¡Es mi cumpleaños! ¡Ajá! No entiendo! Bueno... ¡Me voy yendo porque tengo muchas cosas que hacer! Mmmmm... Mmmmm... ¡Mmm! Mmmmm ¨MiM! Mmm, mmmm... Mmm, mmmmm, mmmm, mmm... ¿De dónde sacaste todas esas croquetas? ¡Del riñón de los deseos! Mmmm, mmm, mmmmm.... ¿De dónde? No puedo decir nada. Mirá que les digo que me dijiste, ¿eh? Bueno, pero no podés contárselo a nadie. Es un secreto secretísimo. Te prometo. ¡Ajá! ¡Peru! Perdón, se me escapó sin querer. Son unos egoístas y unos amigos malísimos. ¡Ahora van a ver! Deseo que Medialuna y Yunuen se conviertan en sapos. ¡No! ¡Ay! Hola. ¿Quién habla? Soy la voz del río. Ah, hola, voz del río. No, disculpa que te molestemos. ¿Podés volver a la normalidad a Hauke? Deseo que Hauke sea un nene. Lo siento, pero no puedo. Seguro que no lo pediste como corresponde. Deseamos que Hauke vuelva a ser un chico. No se puede. El río castiga con su propio deseo a quien pide cosas malas para otros. Ay, ¿y cómo hacemos para que nuestro amigo vuelva a la normalidad? No sé. Pregúntenle al jefe del río que vive donde nace el cauce. En las montañas congeladas. ¿Las montañas congeladas? ¿Eso no está cerca del reino de Koi? Sí. Vamos a buscarlo. ¡Ey! ¡No me dejen acá solo! Río, deseo una caja grande y cómoda para mi amigo. ¡Mira, Guaira! No veo nada. Pensé que era un pajarito, pero me equivoqué. Guaira, te está haciendo trampa. ¡Cállate! ¿Qué hacen acá? A Hauke lo convirtieron en sapo y... ¡Ja, ja, ja! Tenemos que ir a las montañas congeladas para que le saquen el hechizo a Hauke. Bueno, vamos. Acá no hay nadie. Hola. Soy el jefe del río. ¿En qué puedo ayudarlos? Necesitamos que vuelva nuestro amigo a la normalidad. Pidió un deseo egoísta y el río lo convirtió en sapo. Ajá, no, no hay problema. Solo tienen que pasar unas piedras, digo pruebas. Hauke, ¿qué hiciste con tu piedra? La perdí cuando me convirtieron en sapo. Hay que empezar las pruebas. Acompáñenme. Un momento. Los dragones no son bienvenidos. Hacele caso, Feru. Espéranos acá. ¿Quién va a hacer la primera prueba? Yo. Perfecto. El primer desafío consiste en arrojar una lanza de hielo a través de aquel círculo. ¡Bien! ¡Bravo! La siguiente prueba es armar un muñeco de nieve en un minuto. ¡Bravísimo! ¿No te resulta raro que las pruebas sean tan fáciles? ¡Bravísimo! ¡Adiós, Poboda! Hola. Yo soy el verdadero jefe del río. ¡Ese sapo es un impostor! Falta una última prueba. Pero esta es en grupo y todos tienen que participar. Vengan conmigo. ¿Cómo es la prueba? Vamos adentro y les muestro. Y no se preocupen. Es muy fácil. ¡Perucha! No te molestes. ¡El dragón está atrapado! ¡Mis amigos! Yo puedo revertir el hechizo. Pero tenés que prometer que nunca regresarán al río. Lo prometo. Quiero ser un chico otra vez. Ya te suelto, Feru. ¡Hauke! ¡Ya sé! ¡Sí! Ahora que ya tengo sus piedras, no los necesito. ¡Bravo, Feru! ¡No te atrevas, Yarorá! ¡Ah! 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 No me lastimes. Si me dejas ir, te concedo un deseo. ¡Ah! Muy interesante tu propuesta. Lo único que quiero es destruir a estos niños odiosos. Desearía que fueran hormigas. ¡Y así poder atraparlas dentro de un frasco! ¡Ah! Hormiguita, te olvidaste la regla del río de los deseos. Si pedís algo malo para otro... Se te cumple a vos. ¡Ya van a ver! ¡Esto no va a quedar así! ¡La próxima vez no van a escapar! ¡Como que me llamo, Yararán! ¡Hablaba fuerte que no te escucho, brujo! Jefe del río, ¿nos podría sacar de acá? Claro. ¡Ay! ¡Una última cosa! ¿Podés descongelarlos? ¡Gracias! De nada, chicos. Agradezcanle a su amigo Kauke. Él fue quien me salvó. Por eso, te voy a conceder un último deseo. ¡Ya sé! ¡Olé! ¡Y Perucho! El sapo le conseguió un deseo especial. ¿Perdón? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video